Hola, ¿cómo están? Quiero contarles que me encuentro en la sala número 12. La sala que durante dos años nos ha acogido como alumnos de la carrera de Ingeniería de Administración Pública. Quiero contarles que este ha sido un año diferente y también hemos aceptado un desafío muy importante, que es la realización de un seminario de la reinvención del liderazgo en el siglo XXI. En conjunto con nuestros compañeros, quiero invitarlos a escuchar las palabras del director de esta sede de Talca, del Instituto Profesional Los Lagos, don José Vergara Hurtado. Escuchemos. Muy buenas tardes, mi nombre es José Vergara Hurtado, soy director de la sede de Talca, del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. El motivo que convoca a nosotros esta presentación es que vamos a dar inicio a una actividad muy importante, cual es un conversatorio, un webinar, que tiene por título la reinvención del liderazgo en el siglo XXI. Lo importante de esto es que es organizado por la carrera de Ingeniería en Administración Pública de nuestros estudiantes y del nivel sexto, vale decir, alumnos de tercer año. Este tema cobra una real trascendencia, puesto que el foco de la enseñanza de una institución de educación superior es justamente formar líderes, líderes en distintos ámbitos. Nosotros tenemos el conocimiento de las tecnologías, de la administración de negocios, pero también de la administración del Estado. Y es aquí donde cobra mucha relevancia la carrera de Ingeniería en Administración Pública. Nosotros estamos convencidos de que con estas actividades organizadas por los propios estudiantes están dando cuenta de la nueva formación de líderes que se necesitan a nivel comunal, a nivel regional y también, por supuesto, a nivel nacional. Así que en este importante conversatorio, que ha sido organizado, como bien digo, con nuestros propios estudiantes, tengo el honor, digamos, de presentar quienes van a acompañar este conversatorio. Acá es importante destacar la presencia de don Jorge Guzmán Cepeda, quien es nuestro Ceremi de Gobierno de la Región del Maule, don Felipe Valdominos, quien también es Ceremi, pero de Desarrollo Social, y un invitado, ¿no es cierto?, un académico de prestigio internacional, de nacionalidad, ¿no es cierto?, venezolana, con asiento hoy día en Colombia, quien es el destacado docente Nelson Brizuela, quien es doctor en Educación. Así que a toda la comunidad, ¿no es cierto?, los dejo muy invitados a que puedan tener, puedan prestar mucha atención, y por sobre todo, ¿no es cierto?, bueno, saludar, como siempre también, a todos quienes nos van, nos están siguiendo por la señal de Facebook Live, como son nuestra comunidad institucional, conformada por todos los estudiantes, todos los docentes, y por supuesto, por nuestras autoridades, como nuestro rector, don Fernando de Bojeda, y todo el equipo directivo de nuestra Casa Central de Nozón. Así que, sin más, con mucho, estoy muy contento de poder dar la apertura de esta importante actividad de nuestros estudiantes. Bueno, espero que sea muy enriquecedora, y que podamos reflexionar acerca de esta gran temática, como es el liderazgo en el siglo XXI. Así que, muchas gracias, y que estén muy bien. Y desde estos mismos pasillos que recorrimos como alumnos de la carrera de Administración Pública, quiero invitarlos a conocer este seminario de la reinvención del liderazgo en el siglo XXI. Así que, a conectarse y a disfrutar de esta conversación. Gracias por ver el video. Gracias.